Me he perdido, todavía estamos intentándolo con el idioma, ¿verdad? ¿Hacemos streaming full catalán o qué? Ve, ya, Charmallorquí, pero a ver, os entendrán. Por suerte no soy de pueblo, ¿vale? Como el pilates, que son de vanes. ¡Eh, espera! Esto es dibujar, ¿verdad? Tengo una tableta digital por aquí. No, no, aquí dibujar el tableta digital, ¿no? Sí, 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 en modo pro. Eh, no, tío, o sea, no te pases que aquí se ve el pocho, ¿sabes? No, claro, pero cuanto mejor dibuje, mejor lo entenderéis vosotros. Buena frase. Bueno, pues en la siguiente, si queréis, ¿vale? No hayas más botones. Por si acaso, ya aviso. No sé. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? Perdón, estoy hablando. ¡Deme, caos, caes! Ya está. Yo he puesto una palabra, no pasa nada. Lo siento mucho. He hecho una aberración, pero lo siento mucho. A saber lo que ha hecho. Siento miedo. ¿Eh, cojones es esto? Ese es el mío seguro. Ese es el mío seguro. Ahora tienes que describir la escena. Pon abajo lo que crees que es. ¿Qué coño? Relacionadas con la temática, pero bueno, a saber después cómo lo interpreta cada uno. Son preciosos. ¡Ah, el tiempo no! ¡Joder! Mi enemigo es el tiempo. Joder. Esto es maravilloso. Hostia, quien ha dibujado esto es un puto crack. Pues eso ha sido, Saúl, seguro. Se va a burra un poco más que yo. ¡Ay, joder! El tiempo. El tiempo. Este tiempo. Abascho. Sí, yo que me he equivocado. He escribido rápido. Bueno, he escrito rápido, perdón. Abascho. Sí, es un caballo. ¿Caballo? Caballo, sí. Caballo, caballo. Si no os banean de los streamings, yo ya no sé qué hacer. Eh, ¿perdona? Lo entenderéis a su debido tiempo. ¿Perdona? Escúchame, que acabo de volver. Yo también, hace un mes, ¿eh? Pero yo lo siento. El título me lo pide, me lo pide. No puedo hacer más. Lo siento mucho, chicos. León tirándose a la piscina. Sí. Y se ha derivado a caballo, ¿verdad? Eso es un león. A caballo. Eso es lo que me ha llevado a mí. Vale, vale. Sí. Caballo super saiyan. Ahí está. Ahí está. Ese se entiende, tío. ¡Perro, ya pasó! Es un perro. ¡Ay, ay, ay! Oye, sigue en super saiyan. Eso lo podemos dar, ¿no? ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ay, bueno, bueno, bueno. Let's go. No vale escribir. Has escrito una palabra. ¿Y tú te viste de maría? Escúchame. Lo siento, lo siento, lo siento. El tiempo se me tiraba encima. Caballo de la letra. No sabía qué poner de verdad. Con la palmerita esa, tío. Sí. No sé. Vale, entonces aquí viene la liada, ¿vale? Me llega eso y ¿qué hago? Hola, amigo. ¿Y qué hago? Si nos banean de Twitch, yo lo siento de verdad. Curro leyendo el culo de Mickey Mouse. Esto no me ha llegado a mí, ¿eh? No, no, a mí no ha llegado a mí. Ya, 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 ya. Eso me ha llegado a mí, eso me ha llegado a mí. Ah, el Tommy Jerry, ¿es este, no? El Tommy Jerry. Jerry tirándose un pelo delante de la bomba. Jerry tirándose un pelo con Tom. ¿Eh? ¿Lo ha entendido? Ani se resbala en balcés. A mí no, a mí no me ha llegado eso. A mí tampoco. ¿Soy? ¿Qué es esto? Es que, es que, ¿cómo quieres que te represente yo dibujándote? Es que no. Vale, let's go. No sé cómo funciona esto, eh. Tenéis que poner una frase. Es que encima está en catalán, ¿qué cojones? Como si no se entendía yo, hombre. Eso es, escribir una frase. Una frase, vale. Yo soy argentino, loco, no he tenido nada, ¿qué onda? Espera un momento, que me están llamando. ¡Hostia! ¿Qué cojones? Vaya basura. Hostia, ¿por qué me va con retraso? O sea, aparte del normal, digo, el... ¿Os mola mi esto? Creo que está guay. Ahí está. ¿No me ha dado cierto? Eres un artista. Eeeh... ¡Guau! Es un artista esta persona. ¡Guau! ¿Qué coño es esto, tío? Pero un artista que no se entiende lo que ha dibujado. Un artista contemporáneo que tengo de la noche. Claro, tío. Empezamos mal, eh. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? Una pregunta. ¿Quién es Fran? ¿Por qué lo tienes italiano? No es italiano, es catalán. ¿Por qué Fran lo dibujó? Lo próximo es vasco, ya. De nuevo, como en la partida anterior, lo siento si os banean el stream, eh. Lo siento mucho, de verdad. Es que me estáis obligando, me estáis sacando lo peor de mí. Joder. Yo solo sé que lo que a mí me ha tocado aquí de escribir es lo más raro que he escuchado yo en mi vida. Va, va, va. Me da tiempo. Como me dé tiempo, triunfo, eh. Por favor, si alguien lo adivina, le regalo una sub. O sea, tal cual. Sub automática. Eso lo streameo yo, ¿no? Pero, por favor, Dios santo. No, ok. 5 horas, 54. Llego. ¿Qué idioma está? Está en catalán. Vale, vale, uno sencillito. Ok, venga. Vale, esta me ha gustado. He podido dejar sello de la marca y todo. No llego, no llego en la concha de mi prima. Eso dijo anoche. Oh my God. ¿Qué es esto? ¿Vale? Si no diría, allá las están acabando. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La están acabando. No se entiende. Estoy buscando las cosas guapos, no entiendo nada. Me meo. ¿Por qué de repente tengo que dibujar una película de Bardem aquí? A ver, una cosa os digo, aunque la barrita se haya llenado, podéis seguir enviando bien, ¿eh? Cero interés, ¿eh? Pero, por favor, el hombre dado existe. A ver, ah. Hostia. ¿Qué coño? Sabíamos que eso. Ojo. ¿Hasta aquí bien? Vale. Y he llegado yo. Y he llegado yo y obvio. Amor, que te he rabiado. Obvio. Estás pensándose, no sé… ¿Cómo que quieres que… ¡Multirracista! Yo tengo una mente… Mira, el huevo es otro, ¿vale? Que son demoles. ¡Hostia pilates! ¡Ojo al dibujo! ¡Buenísimo! Este me llega a mí. Ese me llega a mí. ¿Qué dices? Esto a mí no me ha llegado. ¡Claro! Decía que me sonaba a esa color. ¡Sus! ¡Sus! ¿Ves? Esto es lo que me ha llegado a mí y yo digo que es eso. ¡Ah, vale! Sus significa sospechoso. Sí, sí. ¡Ojo! Hostia, un aplauso para Freddy, ¿no? ¡Espente a la mierda! Mira, mira, mira mi dibujo. ¡Hostia puta, claro! ¡Claro! Y otra vez, tenía que llegar yo. Tiene parecido, ¿eh? ¡Espente a la mierda! ¡Espente a la mierda de bullying, tío! ¡Gato, que se que se que... Yo hago una mierda de rayar. ¡Gatoorgullo, hostia! ¡Qué bien hilado! Buena esa, ¿eh? Joder. Sí, pero… No me ha llegado nada de mí. Pero que ha vuelto sí, ¿eh? ¡Lol, venga, hombre, tío! ¿Pepino con la dulce? ¿What? Esta a mí tampoco me ha llegado. No me ha llegado. Ah, va a tener... ¡Ah, güey, no! ¡Ah, güey! ¡Ya lo que va a llegar! ¡Claro, claro! Ahí voy yo, claro. No lo he pensado ni en el escribirlo. ¿Y un niño con su pizza fuera? ¿Qué me ha ido dibujando? ¿Por qué la pederastia sin general parecido? ¡Sin general! ¡Ojo! Que este ha perdurado, ¿eh? Esta no ha llegado, ¿eh? Sí, sí. ¡Ojo, cuidado! ¿Que habíamos hecho una? ¡Ojo, cuidado! Bueno. Entonces, a mí ganamos todo, rey. Fantasma que ama el queso. Eso lo he escrito yo, pero... ¿What? ¡Mierda! ¡Claro, claro! Ahí está. ¡Uy, qué son de pobreza! Vale, disculpame yo. Oye, pues ni tan mal. Hemos conseguido uno, chicos. Sí, sí, sí. Bueno, ha estado muy, muy bien, la verdad. Muy bien. Ha habido muchas risas. Me voy corriendo, que esto ya ha acabado. Y nos vemos el lunes. Besis de Freisis. Besis de Freisis.